Me aposté que podía engañarte fácilmente No fue fácil, pero un día sucedió Busqué después mil formas de humillarte Y es así como confundí a mi corazón Y es que tú no estabas en mis planos Y yo te amara para siempre Pero tú fuiste como un ángel Esta vida me salvó Entre el amor y el odio está la línea del perdón Cruzarla significa que la vida está a sanción Por más que lo pienso no comprendo Cómo puedo odiarte al mismo tiempo Que me muero por estar cerca de ti Entre el amor y el odio me enamoro más de ti Como dos sentimientos distintos viven hoy Dentro de mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!